¿Qué hacéis? ¡Nada, nada! ¡En absoluto! ¿Y no estamos escondiendo ningún fuego mágico, Xavish? ¿Eso es humo? ¡No, no, no! ¡Qué va! ¡Calavera ha comido alubias! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Muchas alubias! ¡Alubias mágicas flatulentas! ¡Son mortales! ¡Muy mortales! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué pestecilla! ¿Qué es esto? ¡Zumo de naranja! ¡No! Es un recipiente vacío de zumo de naranja. Alguien se lo ha bebido. Quizá quieren que pille escorbuto por falta de vitamina C. ¡He sido calavera! ¿Eh? ¡Se ha bebido el zumo! ¡Te ha roto el ordenador y ha visto una peli clasificada X! ¡Eras un embustero! ¡Vais a pagarlo a los dos! ¡Esto cuesta cinco pavos! ¡Soltad la pasta para comprar otro! ¡Siento lo del chocolate! ¡Es una niña súper espantosa! ¡Sí! ¡Alguien debería darle una lección! ¡Si hubiera algún modo mágico para hacer a Mandy amable, ¿para variar? ¡Esto nos puede costar muy caro, Billy! ¡Pero es demasiado bueno para pasarlo por alto! ¡No, no, 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 no!